¿Qué es el dinero de Taiwán? He interpretado yo que todo el dinero ha sido para que levanten la mano allá, siguiendo el sistema de aquí, que antes así levantaban la mano. Tendría que ser un ejemplo para que cambien las cosas. Como le digo, es que el que comete un delito, la cárcel es lo que le corresponde. ¿Qué es el dinero de Taiwán? ¿Qué es el dinero de Taiwán? Gracias.